Con el objetivo de aunar esfuerzos en la planificación del futuro del campo en Colombia, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Gobernación del Departamento del Tolima han suscrito el primer convenio que busca brindar orientación técnica que permita a este departamento tomar mejores decisiones en materia de producción agropecuaria. Este es un convenio interadministrativo que hemos suscrito entre la Secretaría de Agricultura de la Gobernación del Tolima y la UPRA, básicamente para aunar esfuerzos que nos permitan construir de forma conjunta y con el apoyo técnico de la UPRA el plan de ordenamiento productivo y social del departamento. Esto va a ser una herramienta fundamental para orientar las acciones del mediano y largo plazo que permitan que la actividad agropecuaria, forestal, acuícola, pesquera del departamento se haga en función de un derrotero técnico y cuente con insumos que además permitan incidir en las políticas de gestión del territorio para usos agropecuarios. Precisamente a través de este convenio lo que queremos es brindar, dotar de herramientas a los pequeños y medianos productores y lógico, detrás de los pequeños y medianos productores vendrán los grandes productores y nos sirve a nosotros como herramienta para poder planificar la inversión que desde la Gobernación del Tolima nosotros podamos orientar hacia que esa inversión se debe hacer de manera óptima porque esta planificación nos permite poderle decir al pequeño productor está correcta la inversión que usted hace en alguno de los productos, en algunas de las cadenas alimenticias que tiene diseñado el departamento del Tolima en sus ejes estratégicos y en su plan de desarrollo departamental. Estos convenios abren una oportunidad histórica de planificar de manera mucho más eficiente el uso del suelo agropecuario, lo que conseguirá que las cadenas productivas tengan un mejor y mayor desarrollo que hará de la tierra tolimense un escenario más competitivo. Este es un ejemplo a seguir, ojalá todos los secretarios de agricultura del país se estimulen como lo está haciendo el departamento del Tolima y logren llevar a feliz término un convenio de estas características porque vamos a recibir de la UPRA tanto el apoyo técnico como el apoyo administrativo y la articulación también con el recurso humano que tienen las gobernaciones a través de las secretarías de agricultura. Los productores, los campesinos, los interesados en desarrollar actividades agropecuarias, los pescadores y cualquier actor que deposite su confianza en el desarrollo rural agropecuario va a tener por parte de la UPRA y por parte de la gobernación un instrumento técnico, una planificación que va a responder a esas grandes potencialidades que tiene el territorio. La experiencia con el Tolima servirá como punto de partida para que el resto del territorio nacional trabaje mancomunadamente en la planificación del campo que Colombia merece. Todos por un nuevo país. Paz. Equidad. Educación.